Pues buenas tardes damas y caballeros, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Crusader Kings 3, este relativo al 17 de noviembre de 2020, y iba a decir 2011, no se porque, es que 2011 fue un gran año si lo piensas, el Skyrim, tuvimos el Dark Souls, osea algo bastante bastante chulo, entre otras cosas, y estaba pensando, os quiero hablar de un concepto antes de empezar a hablar del diario de desarrollo de hoy, que este concepto se llama, como muchos sabréis, síndrome del diario de desarrollo, y diréis, Trax, que demoniosos es esto, y por qué no saltas directamente a la acción, es que quiero que lo conozcáis, porque es un síndrome que es particularmente, está particularmente extendido entre muchos de los usuarios de Paradox, precisamente aquellos que se informan cada semana con bastante constancia de las novedades que llegan a los distintos juegos, y que está especialmente presente también entre los fans de este canal, entre la Trax Army, entre aquellos que seguís las novedades conmigo, osea que os agradezco todos los días, en todos los vídeos, y sigo agradeciéndoos de estar aquí, y que es este síndrome del diario de desarrollo, pues bien, es un síndrome por el cual una vez eres consciente de las novedades que están por llegar a tu juego favorito de Paradox, sea Imperator, sea Jesucrion 4, sea Crusader Kings, sea el que sea, una vez sabes estas novedades que van a llegar al siguiente parche, no puedes jugar al parche actual, porque tienes muchas ganas de que salga el siguiente parche o la siguiente expansión, y tienes tantas ganas de jugar, que no puedes jugar a la versión actual, siendo consciente de las novedades que van a llegar al juego bien, pues hoy nos presentan la versión 1.2, y como digo, pues también trae un montón de novedades, con las cuales creo que coge bastante, osea, no es que se quede mal el Crusader Kings 3 1.1 sino que vienen tantas cositas chulas al 1.2, que a todos nos van a dar ganas ahora mismo de dejar de jugar al CK3 y esperarnos a que salga esta versión, porque ya veréis que está bastante, bastante bien. Deciros de la fecha de lanzamiento que la vamos a conocer mañana, mañana sabremos cuando llega este parche, este DLC, entiendo que llegará o la semana que viene o la siguiente, vale, o la semana que viene, que es la última de noviembre, o la primera de diciembre, yo creo que lo tendremos entre nosotros, así que tranquilos, que en navidades estaremos jugando al Crusader Kings 3 1.2. En primer lugar, deciros que obviamente llega el Ruler Designer, el Ruler Designer, pues ya vimos la semana pasada un diario de desarrollo entero, dedicado a esta nueva característica, que vuelve desde Crusader Kings 2, y que está muy muy guapo, como lo han introducido, yo de hecho, ya dije en el diario de desarrollo la semana pasada, que ni de coña esperaba que fuese estar tan guay y tan guapo, así que ole por ellos, tiene muy buena pinta, obviamente hay que probarlo y tal todavía, pero tiene muy muy buena pinta. En primer lugar, lista de asesinatos, llega a la lista de asesinatos, si no me equivoco, esto lo introdujeron en Crusader Kings 2, con el DLC de Holy Fury, creo que con el parche gratuitamente, pero creo que llegó en el momento de Holy Fury, hacia el final de la vida de Crusader Kings 2, y ahora, de forma muy sencilla, pues podremos hacer clic en un nuevo botón en la interfaz, sobre, en la pestaña de nuestro personaje, para ver a cuántas personas ha asesinado. Creo que lo podemos ver también en otros personajes, en caso de que sea un asesinato público y conocido, sí. Podemos hacer clic en la calavera, sobre cualquier personaje, y ver a quiénes ha matado, y cómo, ¿no? Incluso nos mostrará la lista de cuántos y tal, ¿no? Aquí en este caso, pues tenemos a Heinrich IV, del Sagrimperio Romano, que con 16 años, pues ya parece que ha matado a alguien, ¿no? De hecho, sí, qué rico, ¿no? O sea, con 16 años ya has matado a dos personas, tienes una vida llena de problemas de conciencia por delante, con el personaje que tiene. Es glotón y... y confiado creo que es este, y el de la izquierda ahora mismo no creo que... no sé cuál es ahora mismo, pero vamos, que yo creo que el personaje va a tener bastantes problemas de conciencia. Pues aquí en este caso veríamos que ha matado a dos personas, el primer caso ejecutado, pero no nos dice cómo. Hay distintos tipos de ejecución, y cuando eres torturador te dejas elegir cómo quieres matarlo, ¿no? Entonces, molaría que reflejase cómo ha sido la ejecución, ¿no? O sea, yo que sé que dijese aquí, pues murió desangrado tras una castración, o... Bueno, ya me entendéis, ¿no? En fin. Lista de asesinatos como primera novedad, bueno, segunda, teniendo en cuenta el ruler designer. La segunda es la posibilidad de atachearnos a un ejército. ¡Yey! Esto es bien, esto es muy muy bien. Esto, obviamente, tendría que haber estado en el lanzamiento y todo esto, pero bueno, al menos llega en el siguiente parche. La posibilidad de que, pues seleccionando un ejército que esté, pues en ese momento atravesando una provincia o que esté compartiendo una provincia con otro ejército, pues podemos hacer que se adjunde, ¿vale? Es decir, que se pegue a él y que vaya siempre pegado a este ejército, al que le indiquemos en concreto. Me pregunto también si podemos indicar a la guía que se atacheen a nosotros, ¿no? Eso sería interesante. Dice una nueva característica de utilidad que hemos querido añadir, es la posibilidad de atachear nuestros ejércitos a los ejércitos aliados, a sus destinos. Vale, no, pues solo vamos a poder poner de momento los nuestros ejércitos enemigos. O sea, los ejércitos aliados, perdón. Si hay varios ejércitos en una provincia, podremos, nos va a aparecer una ventanita en la cual podremos elegir a dónde queremos ponerlo, ¿no? Así que está bastante, bastante bien. El siguiente cambio yo creo que es más un cambio de equilibrio, algo que no estaba del todo implementado en el juego muy bien. Y es que si tenemos un gancho, tenemos un anzuelo sobre nuestro cabeza de la fe o sobre el obispo que es el principal, perdón, sobre el principal obispo de nuestro reino, no necesariamente de la iglesia católica. O sea, puede ser el arzobispo que sea de nuestro reino, ¿no? O sea, de la religión que sea. Pues si tenemos un anzuelo, tenemos un gancho sobre él, pues nos apoyará automáticamente aunque le caigamos muy mal porque tendemos un gancho sobre él. Esto no sé muy bien por qué no pasaba hasta ahora, pero bueno, a partir de ahora va a empezar a suceder. Y también nos va a indicar qué dinero y qué levas nos da. Esto, si no me equivoco, ahora mismo no lo hacía. Ahora vamos a mirar un momento el juego. Creo que esto ahora mismo no lo va a hacer, lo de indicarte cuántas tropas te dan. Creo que igual con estos no importa. Tu obispo no te respalda. No ganas ni levas ni impuestos. Creo que cuando te respalda pone que ganas levas impuestos, pero no te dice cuántas, ¿no? En este caso, como estamos viendo en el diario de desarrollo, sí que lo indica, ¿no? Aquí nos indica que nos daría 1,5 de impuestos al mes, que es bastante, la verdad. Y 600 levas, que bueno, mejor que nada. Y en principio todo esto es basado en los edificios de la iglesia. Así que bien. Esto está bastante guay a nivel de flavor, sobre todo teniendo en cuenta lo de las tribus. Y es que ahora, según donde esté localizada geográficamente una tribu, es decir, en qué parte del mundo esté, pues van a cambiar visualmente sus edificios tribales. O sea, va a cambiar tribalmente. ¿Cómo se ven las tribus, no? Aquí vemos las tribus del norte, como más cositas de madera, ¿no? Las tribus africanas, con uso de paja y de barro, muy chulo. Las de las tribus, las de las estepas, perdón, con yurtas. Las de Arabia, que parecen campamentos, ¿no? Con tiendas de cuero y tal. Y finalmente las de la India y el Tíbet, que también están muy chulas. Sobre todo porque la arquitectura cambia bastante. Y desde luego están muy chules. Así que de cara a la variedad visual que encontramos en el juego, desde luego esto es muy bienvenido. Y bueno, que están muy chulas, ¿no? Molan mucho y desde luego va a molar bastante parar a verse. No sé, probablemente yo pare mi campaña de África ahora hasta el siguiente parche. Y ya terminemos los dos logros que nos faltan de conseguir. Porque desde luego esto está bastante bonito y va a molar verlo, ¿no? De hecho, para que veáis, pues ahora en el juego, si hacemos zoom algún territorio mío. Bueno, pues ya veis que las tribus se ven en todos los sitios iguales. Sea aquí o sea... No, aquí no vamos a ver ninguna tribu. Claro, es que estamos en... Bueno, estamos en 900. Veis que son todas las tribus visualmente iguales. Así que eso, ¿vale? No nos deberíamos... O sea, mola que vaya a haber esta variedad visual a partir del siguiente parche. Vale, el siguiente es que han rehecho la interfaz de la dinastía. No sé por qué se vuelve loco ahora mi ordenador. Han rehecho la interfaz de la dinastía. Como podéis ver, pues ahora tenemos... Como es mucho más claro, está mejor organizada. Y vemos la información de forma un poco distinta. Aquí, por ejemplo, vemos los legados dinásticos. Vemos cuántos hay. Concretamente hay siete, obviamente. Y qué progreso llevamos en cada uno, ¿no? En el de marcialidad, en el de ley, en el de intriga, en el de sangre. Entre gloria, familia y erudición, ¿no? Así que, bueno, ahí está. Y, bueno, que va a ser mejor, más accesible la información, ¿no? Así que guay. Han mejorado la interfaz de batalla. Ha recibido bastante cariño. Y se ha rehecho, básicamente, entera. Ahora me mola porque van a estar como más destacadas las cuatro fases. Que ya sabéis que es bastante importante conocer cuáles son las fases. Entonces, la fase de enfrentamiento, la fase de disparo, fase de choque y, finalmente, la fase de retirada. Que es donde se hacen las bajas, realmente. Donde se hacen las bajas en masa, dependiendo de la habilidad de nuestros personajes. Y parece que la información, pues, se ve mejor. Y, desde luego, está destacado. Mola también. Están más destacados los hombres de armas, ¿no? Espero que cuando haya acumulación de hombres de armas, que suele pasar, pues, en cuanto salga un poquito más la partida. En cuanto haya muchos, espero que se vean mejor. Porque, actualmente, en la versión actual del juego, cuando hay muchos hombres de armas, ves que se stackeaban todos. Y no terminabas de ver claramente cuáles había. Y, aunque parezca que no es de mucha importancia, porque, si dices, hay tantísimos que casi da igual fijarse en cuáles son mejores. O sea, quienes hacen counter a quién y todo esto. Joder, al menos poderlo ver estaría bien, ¿no? Los caballeros que hay, etcétera. Vale. Esto es un cambio también de calidad de vida. Cuando tenemos un jugador en un reino, va a estar destacado con un manto, con una especie de encubrimiento, su escudo de armas. En este caso lo estamos viendo sobre el escudo de león. Y esto es interesante también en partidas multijugador, porque va a parecer un escudo así un poco distinto, con un recubrimiento sobre todos los escudos en los que ya presentes un jugador. En el modo MP, así que buena noticia también para los jugadores de MP. Porque van a poder reconocer mejor en qué reinos hay un jugador. Lo siento, son mejoras para los puntos de reunión. Esto es interesante también porque ahora las tropas, cuando les digas que se reúnen en un punto en concreto, lo van a seguir haciendo. Pero ahora van a empezar a acumularse en función un poquito de los límites de suministro, ¿vale? Si tú le habías dicho a tu ejército que se reuniera en una casilla en la que hay 5.000 de límite de suministro, una vez lo hicieran y van a empezar a quedarse ahí sin comido. Y ahora lo harán en las casillas un poco de alrededor, se van a repartir de forma un poco equitativa. Para no superar nunca el límite de suministro, si ya tú quieres que los juntes y como van a estar muy cerca, no van a tardar mucho en juntarlos manualmente. Y una vez que estén juntos, pues ya haces con ellos lo que quieras. Normalmente mandarlos a rebanar cabezas. Finalmente, son cambios al paganismo siberiano. En primer lugar, la fe suomenuska ha sido renombrada. Ahora se va a llamar ukonusko, que tiene un poquito que ver más con su deidad principal. Y esto es por darle a la fe un nombre que no fuese específicamente finlandés o finés, de modo que represente más a los pueblos y las tribus que componían esta fe. Y que no eran exclusivamente fineses. Así que ahí está. Y además se ha dividido. Hay como una fe muy similar a la nueva ukonuska, que va a ser la turúmica, que va a estar presente en Siberia. Va a ser básicamente la misma fe. Tiene algunas cositas distintas. Dice precisamente que sus doctrinas o sus virtudes son venerar a los ancestros, celebraciones rituales y santidad de la naturaleza. Y me está llamando mi señora madre, así que ahora la llamaré. Y bueno, que hay distintas virtudes también. Otro cambio más es que el rasgo de hacer feo a los personajes los va a hacer todavía más feos. Porque dicen que no estaban del todo satisfechos con el nivel de fealdad que aportaba ese rasgo. Así que ahora los personajes con el rasgo feo en el CK3 van a ser todavía más feos. Aquí estamos viendo una... Una... ¿Cómo decirlo? Una cosa similar, ¿no? O sea, una comparativa entre el 1.1 y la 1.2 de cómo, pues eso, los personajes feos van a cambiar visualmente. En este sentido, por ejemplo, vemos que el personaje de la derecha tiene la cabeza más grande que lo que es la cara. ¿No? La cara sería como algo así. Y la cabeza, pues, una bola más grande. Y en el caso del de izquierda, pues, supongo que está bizco o algo, porque no terminó de spotear las siete diferencias. Así que bueno. Han añadido una nueva ley del juego, una nueva game rule, que básicamente nos pone la posibilidad de que la IA elija matrimonios matrilineales de forma dominante. Así que bien, si queremos poner matrimonios matrilineales de forma generalizada en nuestras partidas, ahora podremos hacerlo. También vamos a poder poner nombres a todos los miembros de nuestra dinastía que iban en la corte. ¡Vamos, povers! Esto es muy bien. Esto me agrada. Esto yo creo que es lo mejor que trae este parche. Nada, fuera coñas, no es lo mejor, pero coño, está bastante bien, ¿no? O sea, no podíamos poner los nombres que nos dieran a nuestros miembros de la dinastía, pese a que estaban en nuestra corte. Y ahora podremos hacerlo. En mi opinión, lo que deberían permitir es que nos haya un botoncito así al lado del nombre, en plan en su interfaz, y que pudiéramos cambiar nosotros el nombre rollo hasta los seis años o algo así. Eso es lo que, en mi opinión, hubiera sido lo suyo. Uy, es que me acabo de despertar de asiste, estoy empanado. Entonces, y finalmente, pues, más eventos. Dicen, estás viejo, cansado y enfermo. Y ahora puedes estar cansado, enfermo o viejo, incluso deprimido de forma más eficiente, con nuevos eventos que aparecen del rasgo infirme. No sé. Para aquellos que normalmente buscan rápidos viajes para abandonar este cuerpo mortal, es decir, para matarse, hemos expandido el esquema de asesinato con eventos adicionales y resultados todavía más mortales. Pero ten cuidado, la mente maestra detrás de un esquema, de un complot, ahora puede ir desenmascarada. Además de la existencia del complot en sí, para hacer las cosas un poquito más equilibradas, el medio de la corte que reclutes como agente, tiene una posibilidad de cagarla con los tratamientos de su objetivo. Si lo marcas como... Oh, qué chulo esto. Y además ahora puede arreglar sus heridas y sus condiciones propias. O sea, que los médicos no se curaban a sí mismos. Bueno, y otros eventos mecánicas y complots han recibido muchos cambios de contenido, mejoras y adiciones. ¿Ok? Pues bien, conoceremos la fecha de lanzamiento mañana, como digo, ¿vale? Bueno, ya sabéis que además de todas estas cosas, que todavía pues obviamente no hay contenido sólido, por así decirlo, no hay un DLC, ni hay nada anunciado, pues ya sabéis que este es un parche muy similar al 1.1, pero ya empezamos a tener algunas cositas pedidas por la comunidad, como el ruler designer, lo de atachearnos, o lo de poner, lo de nombrar los miembros de nuestra dinastía, que todo esto son cambios bastante, bastante bienvenidos. Así que bueno, a ver si os mola. Y desde luego eso, voy a parar ya mis campañas del CK3 un poquito hasta que, pues bueno, salga este parche y ya juguemos con todos estos cambios, que la verdad que me apetece jugar con ellos. Y considero pues eso mismo, que precisamente es que ir ahora jugando, cuando sabes que van a venir todo esto en probablemente una o dos semanas, pues como que no tiene mucho sentido, ¿no? Es como ponerte a hacer una nueva campaña del EU4 dos días antes de que salga el DLC, ¿no? O el parche. Así que bueno, chicos, o el EU4 es como más bestia incluso, porque solo sale un parche o un DLC al año, así que es como muy bestia. En fin, espero que os haya resultado de interés, que se ha quedado un poco largo el vídeo, pero creo que es interesante. En fin, nada más, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 ¡Gracias!